Bueno, y ahora estamos jugando modo asesino porque no veo nadie sobrevivir al área F Y este juego lo creo, Homber Mafia Homber Mafia vs Minitone Ya hacemos player ahorita Tiene una cadenita de guilds, ya que no sabía Scream se parece, Scream, Ghostface Bueno chicas, no las voy a dejar, cuídense mucho Si casales, tengan bonita noche chicas, tengan bonito día Los veo, miren, los besos mucho Y los voy a dejar para que le vean mucho corazón Mucho amor, salen de la tuya Bye ¿Qué pasa? Ah, si Van a ver que voy a hacer repro ahorita Este video es para que no sabía cómo tener... Este video es para que no sabía cómo tener una Raikur 2022 porque ya cambió de ubicación Noche, estúpido es Lenderman de mierda Qué bueno, estúpida la BetGamerJ Noche, estúpida la moto Eso Estilín El perro No va a ser el perro, anda aquí No, abrí la puerta del perro, la abrió Oye, pinche Pinche güey Hijo de su mierda Yo siendo muy bueno, radiándome Ay, ya me acordé que había una tercera puerta Por si vi muchos enemigos Bueno, ahorita nos tomamos al tercer agujero Que casi nadie sabe El tercer agujero El tercer agujerito Si me muero Oye, vato Si lo maté, no Si lo maté Es que hay veces que se reí ¿Qué pedo? Pinche hijo de su puta el perro Maldito perro infeliz Hijo de su puta madre Ahora vamos a la zona donde casi nadie sabe Mejor corto para que no se pon Bueno, sin que no se me augue Quedo y se puso la niebla No sé por qué No hice de cuenta Este se... Ah, no agarre el traje Bueno, no, no importa ¿Qué pedo? ¿Me voy a dejar morir? Ah, ya soy mune Oigan, ya soy mune Lo ha sido No sé por qué pedo Mírenme Un momento Nos está bajando la vida No, es que nos está temblando la pantalla Bueno X D D D D D A ver Nunca sospeché que iba a venir Hijo de su madre Oigan, nos va a ir mejor ahora Nadie va a saber dónde está Bueno, ya está cerca del camión Está en el bosque No, no es cierto Ya siempre les diré La verdad No está cerca del camión Oye, algo Qué bueno que lo mataron Este sí No es falso Ah, sí lo mató A ver Ese fue el eslandirma Que me atacó Porque le dije que es un hombre Sube, cabrón Delicioso Se nos va a acercar Que bueno que lo hicimos caca Y para eso sirve el zombivara Que estés antirradiante Y que no te pegue la radiación El que tiene el arraigo Tiene el boda absoluta Oye, qué pedo ¡Auch! ¿Qué pasó? No sé qué pasó, no sé qué diablos hace un... Un Tails Dolls aquí, no, no ¡Huey pendejo! ¿Quién hijo de puta me mató? ¡Malditos milenadores! ¡Hijo de su puta Sebas! ¿Sebas J... Ahí estamos, al ratito nos conectamos para enseñarles cómo se... Ahorita me encontré uno en Torre y me pensó que sí era una Sidman, un zombie y no lo era... O lamentablemente... No, no, cierto... Cuando probaré de verde no me gusta ver qué se encarga, me piensa que me están atacando... Ya cortaremos... ¡Qué pedo, hijos de su puta! ¡Es Lenderman también!